Hola, soy Pablo y esta es la ciudad de Guatemala. Te llevaré y te traeré. Jugaremos con invitaciones para tu fin de semana sin importar el presupuesto. Vamos a conocer el arte y la cultura, las nuevas propuestas y tus cinco sentidos. Bienvenidos a Pata de Chucha. El truco es pensar que la cámara no existe. Bueno, estamos aquí en Café Despierto porque teníamos muchísima hambre. Yo me pedí un panini de cuatro quesos y está buenísimo, se los recomiendo. No sé, decime qué te digo. Acá estamos en el sótano 1. Acá era una empresa eléctrica del edificio OEG. Entonces, cuando dejó de funcionar esa empresa, nuestro jefe tuvo como una idea y esa idea se convirtió en una realidad de tener ahora un café. Y es Café Despierto y estamos para servirles. Como si pueden dar cuenta, acá el aniversario del Baví, que es el nuevo aniversario que acaba de realizar. Entonces, fue en el sótano, en el primer nivel, perdón, pero como que la sede fue acá en el sótano 1 porque todos venían acá. Aquí hacían las entrevistas, citaban a los artistas de España, de Costa Rica, Panamá, Venezuela. Creo que España fue el país anfitrión y la sede fue Guatemala este año. Entonces, aparte de eso, también se han reunido, se han realizado Baby Shower, reuniones entre amigos, cualquier excusa para pasarla bien. Café Despierto es el lugar, perfecto. Como te dijera, un espacio diferente y lo que nos hace diferente es eso mismo, ¿verdad? El estilo, el concepto, nuestras bebidas son diferentes, no solo en sabor, sino en la calidad de productos, cómo se sirven, hasta en los productos que los servimos, es como que es diferente. La Puerta Roja es un centro cultural ubicado en la Ruta 2, 4-47, segundo nivel de Zona 14. Para enterarte más de las actividades, puedes entrar en Facebook y revisar los horarios con actividades como el Cine Francés. Bueno, ya terminamos con nuestro desayuno y estuvo delicioso, pero ahora podemos seguir con nuestro recorrido. Síganme. ¡Gracias! 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 Sí, ah, bueno. El proyecto 44 comenzó como una iniciativa para recuperar la memoria histórica del país. Lo inició Maya Huracán, ella es historiadora y también es maestra, entonces, ponerte, ella se dio cuenta de lo necesario que era hablar sobre esto, de época, ¿verdad? De 44 al 54, porque en los libros de texto no se menciona nada, o sea, se menciona, es un párrafo, ponerte, entonces, la gente en sí no está consciente de la historia de su país y a través de este proyecto se puede comunicar de forma artística lo que ocurrió en este tiempo, o sea, igual involucrar a las personas que averigüen, que investiguen o se interesen al menos. En mis fotos yo me enfoco mucho en la niñez, entonces, yo utilicé a dos niños que están quemando simbólicamente un banano y están quemando un soldado de juguete, entonces, esto representa, así como, la opresión que existió en este tiempo y la causa de, y mi otra foto involucra ya como los juguetes y el banano y el fuego para demostrar las intenciones ocultas y la forma de que se manejó la información en este tiempo, siempre habiendo algo de trasfondo. Ahorita, ¿qué tengo que hacer? ¿Toco la canción? La Ahorita, ¿qué tengo que hacer? Ahorita, ¿qué tengo que hacer? Ahorita, ¿qué tengo que hacer? Paréntesis Café está abierto de lunes a sábado desde 12 del mediodía a 3 de la tarde. Está ubicado en la quinta avenida 20-42, zona 14. La idea de este lugar, el concepto básico es promover la salud, promover un estilo de vida sano, relajado y que no sea solo la comida sino también el ambiente, el personal, todo que vaya acorde a eso y que sea algo donde uno se sienta bien al llegar, donde lo traten bien y pues definitivamente que la comida sea buena para uno y que sea rica. A ver, tratamos que los platos fueran más como gourmet, mucha gente tiene en la cabeza que la comida vegetariana no tiene sabor o que qué aburrido, no me voy a llenar, pues no. Los hombres, han venido muchos hombres y pues que ese era uno de mis temores, que los hombres realmente estuvieran satisfechos y sí, hoy yo estuve platicando con un chavo que vino y me dijo así como que, mire, yo sí, pensé que no me iba a llenar y solo vine por mi novia, pero de verdad me cambió totalmente el paradigma que tenía en mi cabeza y entonces yo dije, qué excelente porque de eso se trata, cabal, porque si alguien viene y te invita y te dice, mira, quiero ir a acompañarme a un restaurante vegetariano, ay no, pero ya no soy vegetariana, pero no importa pues, o sea, de eso se trata, ¿verdad? Pues los invito a que vengan a probar, que si tienen alguna idea de qué es la comida vegetariana, se la quiten, que prueben, los sabores son muy ricos, son gourmet, no hay, hay solo dos ensaladas, todo lo demás son, bueno, hay pasta, hay un ceviche, hay diferentes platos que les pueden gustar, entonces sí, los invito a que si se quieren cuidar y quieren estar sanos y comer rico, pues que vengan a probar a paréntesis. Estúpidos mosquitos. Estúpidos Bueno, ahora que disfrutamos de esta comida, les voy a enseñar algunos de los libros que tenemos para leer, tenemos por lo menos de Mauricio Echeverría, Ni hermosa ni maldita, y El futuro empezó ayer. Y, bueno, para las personas que son un poco más digitales. ¿Tienen un blog? ¡No puedo creerlo! ¡El santo! El imaginario es una plataforma para que nuevos escritores o la nueva generación de narrativa o gente que no ha sido publicada pueda ser publicada y la gente la pueda leer. Por eso decidimos hacerla en internet, porque nuestra generación precisamente ahí es donde se mueve y nos ahorramos muchos costos a través de un blog que nos diera la capacidad de publicar a personas cuando quisiéramos. Bueno, ya está oscureciendo, así que vamos a ver qué tiene la noche de Guatemala para nosotros. Nos dirigimos desde el Chiridisco. Hola, 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 uno, dos, tres, dos, uno. Bueno, estamos aquí en Chiridisco y pedí unos nachos que están buenísimos en lo que esperamos a Juan Luis y a Paula. ¡Gracias! 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 ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están esta noche? ¡Con frío vos! ¡Con frío horrible! Bueno, cuéntenos de su proyecto. ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? Nos enfocamos más que todo en hacer covers de rolas conocidas rolas que la Mara ya sabe entonces pues les damos nosotros nuestro giro y luego de eso, pues después de un tiempo ya planeamos empezar a hacer nuestra música nuestras canciones Creo que algo que se debería de saber de cualquier grupo o banda musical es sus inicios entonces creo que nos gustaría saber cómo es que se conocieron Casualmente estábamos... estudiamos juntos de pequeños nunca nos dimos cuenta fue hasta en A Tempo en una academia de música que nos como que conocimos después nos volvimos a reencontrar en el grupo de jóvenes y de ahí ponente como que él tocaba la guitarra yo cantaba y era como hey, saca ¿te sabes tal que canción? y yo como sí, ah, toquémosla porque es 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué escogieron la música? ¿Por qué habiendo tantas opciones como tal vez pintar o jugar algún deporte? Dedicarse a cualquier otra cosa. ¿Por qué escogieron la música? Yo soy una persona que expresa muchas cosas y me cuesta hacerlo por palabras. Entonces, pues yo de chiquito iba a una iglesia y miraba a un baterista y siempre quería estar adelante por él. Y después de ese tiempo fue como... la música me ayudó a expresarme tanto en la batería como en otros instrumentos. Y fue bien relajante. Me ayudó en muchos momentos, tanto en tristas como en alegres. Fue bien chilero. Y bueno, como ustedes acaban de empezar este proyecto, nos gustaría saber a dónde se proyectan. ¿Qué van a hacer en el próximo año, en los próximos cinco años o en los próximos diez años? Pues personalmente yo todavía no sé si... no sé qué seguir, pero yo sé que quiero hacer arte. O sea, ya sea en la música, ya sea en teatro, baile, lo que sea. Pero me encanta todo este ámbito artístico, ¿verdad? Entonces, darnos a conocer y a ver qué dice, digamos, adelante. Poco a poco ir darnos a conocer más, tanto como en nuestra música, como en los covers. Y pues ahí seguirá creciendo el proyecto. Bueno, ha sido un gusto tenernos aquí y conocerlos. Hemos tenido un día lleno de arte y cultura. Espero que sus sentidos estén llenos de color, letras y sonidos de la ciudad de Guatemala. Nos vemos en el próximo episodio de Patachucho. No hay nada que comer, pero hay que hacer el mate, ¿verdad? Claro. Se pedí en otro lado, ¿eh? Pero... No sé, pero está muy... Muy loco meter la mano, ¿verdad? Ay, cochechina. ¿Siguen grabando? No sé. ¡Suscríbete al canal!